Me pareció increíble que Sison se fije en diseñadores jóvenes e independientes como yo. Mi estilo yo lo definiría como informal, casual. Busco que te sientas cómoda al usarlo. Que me diera un potencial para crear juntos fue buenísimo, pero también un reto. Desde el comienzo estuve súper emocionada y con el equipo de Sison nos complementamos muy bien. Investigamos durante semanas qué tendencias se venían. Cada corte, cada trazo, se fue moldando la propuesta que queríamos. Hasta que terminamos la colección. Y lo mejor es que se pueden combinar. Por ejemplo, el vestido puede ir solo o con la falda y se transforma en otra prenda. O probar los zapatos que hacen juego con el collar. Espero que les guste tanto como a mí. Sison y Alessandra Massim. Nueva colección. ¿Qué esperas para tenerla?